Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Brunetta se ilusiona con enfrentar a Messi en la próxima Leeds Cup. Juan Brunetta, mediocampista argentino de Santos Laguna, habló ante los medios de comunicación en tierras mazaclecas, en donde fue cuestionado sobre el jersey con el número 10 que portará de cara a la próxima temporada. Es un número especial en el mundo del fútbol, pero afrontarlo de la misma manera como lo vine haciendo. Así que es un lindo desafío, dijo el sudamericano. Respecto a los rumores que lo colocaban en otros clubes, Brunetta dejó en claro que por ahora no ha habido ninguna oferta, por lo que se siente cómodo en el club. Se escuchan rumores, pero no hubo nada en concreto. Estoy contento en el club y estoy entrenándome para realizar un buen torneo y una buena Leeds Cup, comentó. Respecto a la llegada de Messi al Inter de Miami de la mejor League Soccer de los Estados Unidos, Brunetta consideró que será extraño verlo en dicho campeonato, aunque no escondió la emoción por el posible enfrentamiento entre Santos y Miami en la Leeds Cup, algo que se podría dar si ambos equipos finalizan como líderes de sus respectivos grupos. Va a ser raro ver a Messi en la MLS. Hay posibilidades de jugar contra ese equipo y será algo lindo, cerró. Por otro lado, tras caer su fichaje con Cruz Azul, Doria y Aguirre se integran a pretemporada. Mateusz Doria y Eduardo Aguirre se reportaron a la pretemporada que Santos Laguna lleva a cabo en Mazatlán, Sinaloa, tratando de recuperar el tiempo perdido durante las infructuosas negociaciones con el Cruz Azul. Ambos elementos tuvieron una cálida bienvenida al campamento santista en territorio mazatleco y por la mañana comenzaron a realizar los ejercicios con el resto del plantel, de nuevo bajo las órdenes del técnico Pablo Repetow. Esta situación no estaba prevista por el cuerpo técnico como tampoco por la directiva albiverde, así que ahora queda en suspenso la situación de Carlos Izquierdos, quien estaba previsto retornar a la organización albiverde ante la eventual partida de Doria a la máquina, pero al caerse la operación, ahora queda pendiente el tema del carry. No obstante, se maneja la posibilidad de que el central argentino, quien jugara para el Sporting de Gijón de España, sea cedido al Independiente de Argentina, pues al parecer tiene interés en llevarlo a sus filas. Si el interés del Independiente de Avellaneda es concreto, entonces sería muy factible que Izquierdos regrese a su país y con ello quede resuelta la situación, recordando que Pablo Repetow había confirmado que sería el relevo de Mateus hasta antes de que Cruz Azul desistiera a su contratación. Por último, Alan Cervantes considera que es momento de que Santos consiga algo importante. El mediocampista Alan Cervantes ve fortalecido a Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2023. Destaca el trabajo realizado hasta ahora en la pretemporada que realizan en Mazatlán, donde afirma va por buen camino la adaptación al sistema del técnico Pablo Repetow. El seleccionado nacional, quien vio actividad en el compromiso de preparación frente a Tijuana, hizo referencia al avance que se ha logrado hasta el momento en la preparación, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Se viene integrando el cuerpo técnico, pero en este tiempo en el que hemos trabajado con él, el equipo se ha visto muy bien, se va adaptando poco a poco su idea y la verdad es que la vamos asimilando. Con el paso de los días iremos mejorando esa parte, sintiéndonos mejor, aprovechando esta etapa de pretemporada para llegar físicamente de la mejor manera al arranque del torneo, declaró al terminar la práctica de este jueves en el puerco. Sobre la mentalidad de cara al próximo semestre, dijo, estoy contento. Me siento con ganas y con la mentalidad de prepararme lo mejor posible. Ya es momento de dar un paso hacia adelante, nos hemos quedado cortos en los torneos pasados, eso lo tenemos claro como jugadores, al igual que el cuerpo técnico. Finalizó.